Buenas, ¿cómo están? En este caso les voy a mostrar un acebuche un olivote y un acebuche que me regalaron me regaló un amigo a ver el fin de semana, este fin de semana que pasó ayer, domingo nos reunimos un grupo de gente que hace bonsai acá en Argentina tenemos un grupo de whatsapp y bueno, algunos de los participantes nos pudimos reunir en Buenos Aires fui a una casa de un muchacho de este muchacho que me regaló el árbol tiene una colección impresionante él no se da a conocer no le gusta mostrar sus árboles pero tiene unos árboles de la puta madre, perdón la palabra, ¿no? pero es una cosa de loco lo que él tiene y no se da a conocer ¿qué pasó? bueno, tiene un lugar donde tiene todos los mejores árboles y está haciendo una construcción por lo que él trabaja de lo que él vive nada que ver con el bonsai recorriendo la construcción nueva en el fondo del terreno donde estaba toda la basura de la construcción había un montón de árboles le preguntamos que por qué tenía esos árboles así medio descuidados son árboles que no que él le ha dejado trabajar o que le ha costado algo no le gustó algo y medio que los abandonó y entre eso estaba este si se fijan ni siquiera está ni siquiera está enterrado en la maceta que estaba y regado nunca regado por el clima nada más cuando llovía no sé cuánto tiempo hace que lo tiene ahí digo, ¿cómo va a tener este árbol? me dio la explicación del caso y la verdad que no recuerdo porque estaba tan enloquecido con el árbol digo, ¿pero cómo no va a tener así tirado semejante olivo olivo grande, viejo? me dice, bueno si lo querés llévatelo yo obvio dije el nombre no tenía que decirlo pero bueno hay un montón con ese nombre y en fin que sí que no que lo llevo que no lo llevo que sí llevo algo y bueno me lo traje gracias a Dios me lo traje si ven el árbol está complicado en un perebre debería tener hoja tiene hoja tiene muy poquita pero está vivo eso es lo importante ahora lo único que vamos a hacer es pasarlo a otra a otro contenedor porque no es una maceta y le vamos a poner sustrato y le vamos a dar cariño vivir vivir tiene que vivir seguro y este año seguramente lo dejaremos que brote que brote que agarre a su criterio para después empezar a trabajar y bueno cortamos el video preparo el contenedor y seguimos con el con el traspaso digamos bueno ya preparamos el contenedor no tenía otro acá en casa ahora recién llego a laburar y la verdad que no hice tiempo pero bueno es muy lindo el color va a resaltar entre todos los árboles pero es lo que tengo le pusimos ya la rejilla de drenaje con los alambres no lo vamos a encarar porque tiene semejante base no creo que haga falta lo que si lo vamos a palillar bien palillado que no le quede aire es un olivo un acebuche o un olivo silvestre como quieran llamarlo no tiene grandes requerimientos pero bueno pero está medio debilucho este vamos a empezar a ponerle sustrato y y hacer lo que hay que hacer digamos el sustrato que usamos es el sustrato que estoy usando en todo este último video que hemos dado tiene lopretita materia orgánica ladrillo molido y bueno no mucho más que eso porcentaje ni idea a ojo lo que me parece si vos lo apretás y no se compacta está bien si vos le ves que está medio oscuro porque tiene materia orgánica que es necesaria no tanto en el olivo pero bueno es lo que yo tenía preparado digamos el sustrato ah te decía eso como sabes que no te pasaste materia orgánica si vos te pasaste materia orgánica cuando apretás el sustrato queda una torta este se cae y eso que está húmedo así que así está bien me gusta hasta a veces con menos pero bueno madre del olivo no sería tan no sería tan necesaria la materia orgánica pero bueno le queremos dar vida que agarre fuerza a ver si con esto funciona ¿qué hacemos? hacemos lo mismo que hacemos siempre hacemos la montañita en el medio presentamos el árbol acá en este en este momento no va a haber problema del tema de diseño ni nada ahora lo que vamos a hacer es que viva y que mejore la calidad de vida bueno volví sobre los pasos me arrepentí y si le puse alambre de anclaje si bien tiene el plato abajo que decía que es muy estable en este caso como está jodido hay que asegurar la bocha y la vamos a atar o sea que no se mueva que no se cae que enraice bien y le vamos a dar para adelante si ven no le saqué nada de los pocos sustratos que tenía esto hay que presionarlo bien que se entierre digamos voy a sacar el plato giratorio abajo impidiendo apretarlo mi camarógrafa me sostiene en la receta con este palillo voy a finar un poquito las raíces para que se entrelace con el sustrato nuevo y ahora me hace falta el plato giratorio este lado no tiene bueno la pasa es que esta la parte no esta la parte viva tiene raíces para adelante y acá no tiene nada no hay más o menos lo peinamos un poquito vamos a ver donde lo atamos ya les dije esto no tiene fin estético por el momento solamente darle cultivo y que se vigorice esa es la idea principal el primordial de este momento después veremos que se está acá no queda lindo pero es lo que hay que hacer es lo que deberíamos tener que hacer me se ve perfecto la rugosidad de la madera es un olivo viejo viejo no me acuerdo donde me dijo que lo sacó no estoy seguro pero no sé si no me dijo que este se lo había comprado a Sergio Luciani si no me llegara la alambre agarra así algo agar no mucho pero agarra ahora cuando lo apretemos se va a acabar que tirar hacia afuera y girar tirar hacia afuera y girar me corto tendría que cortar con un alicate bueno esto queda abajo de tierra no se ve no es lo más prolijo pero bueno si lo más rápido que base que tiene es espectacular la base seguimos echando el trato por ahí se ven una pelotita de de tergopor de construcción yo otra vez ya la había apretado no sé si han visto el otro video que la uso solamente porque tengo varios árboles que son grandes y bueno alivianan el peso total la idea sería ponerle más pero también tiene dificultad que se vuela con el viento cuando regás la empieza a levantar a levantar y la de abajo se termina arriba entonces bueno tampoco es mucho más práctico esta la perlita pero en un momento tuve esto de la construcción la usé siempre usamos lo que tenemos acá está el palillo ahora lo que hay que hacer es parquillar que le entre el máximo sustrato posible adentro del contenedor cortamos y después seguimos ya casi que ya estamos entró bastante sustrato es tratado no se va a mover ahora solo queda regar ponerlo en un lugar con mucho sol tal vez es al revés de lo que harías con otra planta los olivos los conimplos los pinos son más que mucho sol y por ahí agradecen eso en este caso hay que hacer y que esté húmedo siempre húmedo no exceso de agua porque tampoco le gusta el exceso de agua y la mayor cantidad de sol después en unos meses si todo marcha bien que es lo que creo que va a pasar vamos a hacer una actualización y va a estar todo brotado espero así sea solo queda terminar de parellar un poquito para acomodar un poco acá el sustrato agradecerle lo que siempre es mirar los videos les recomiendo otro canal que se llama Dory Bonsai ARG o sea A-R-G es de otro compañero que estamos en el mismo grupo que les he contado hoy y es lo que se encarga más que nada si bien hace Bonsai es de hacer llamadores y comercializa siempre unos materiales muy buenos ahora en la caja de descripción les pongo el enlace para la página esa para la página o para el canal de YouTube que empezó hace re poquito pero tiene unos materiales que recolecto ahora no sé si tenía materiales ya que recolecto el año pasado y en campañas anteriores no sé me parece que no me parece que tiene lo que recolecto este año pero bueno síganlo y la gente que acá argentina y que le gusta el material de llamadores y tiene muy buenos materiales ahora hacemos una toma después una foto o algo y le agrego al video y eso es todo por hoy muchas gracias y lo esperamos en otro video chau chau chau